Soy Rubén López, socio y director de Intermark Correduría de Seguros, empresa fundada en el año 1989. Una de las características más importantes de Intermark es su independencia. No dependemos de ninguna entidad aseguradora. Analizamos la necesidad del cliente y buscamos en el mercado asegurador la mejor solución. Este es un ejemplo de cliente que tenemos en cartera. Empresas cuya actividad es la instalación y mantenimiento de equipo de protección frente a incendios. Sectores de oficinas y despachos, como por ejemplo esta empresa de ingeniería. Actividades del sector del ocio como gimnasios. Empresas del sector textil. Industrias del sector de la impresión digital y gran formato. Empresas del sector de la jardinería y sistemas de riego. Empresas de la industria de la automoción. Asociaciones, organizaciones con fines culturales y religiosos, como son las cofradías. Empresas del sector de la hostelería y grupos hoteleros. Muchos de nuestros clientes pertenecen al sector de la construcción. Por ejemplo, la Alameda Principal la hemos tenido asegurada hasta su finalización. Y actualmente tenemos el edificio de la equitativa, que está pasando de ser un complejo de viviendas a un complejo hotelero. Uno de nuestros valores añadidos es la tramitación de siniestros. Tenemos nuestra propia empresa de reparaciones. Conseguimos con ello enviar, en la mayoría de las ocasiones, a nuestros propios operarios. Y evitamos que sean las propias entidades aseguradoras las que envíen a los suyos. Con ello, ganamos en calidad, control y mejoramos el servicio.